Aquí y allá, siempre bienvenido, porque yo soy Dani, con amor, su marxisita, canta Muraspa, canta Cuyaspa Cuyaspa, Cuyaspa, Cuyaspa Mita Kini Cuyang Mitza Yamuni Cuyang Minya Samuni A se iride topengi Usarida Pasangi Cuyang Mitza Yamuni Cuyang Minya Samuni A se iride topengi Usarida Pasangi Aigua Amrita, Canta Rikuspaka Dima tixi mitukune, no se no se Dima y pizu ya naiza, uri perixi naiza Zura y pizmo na naiza, sumak marik eskangi Guataxa ya mukpimi, kamam katira muni Kamta riku salispa, kamta tuya sanita Año año nomas vengo Y tu sabes para que Así que huamrita, no te me hagas la loquita Y como siempre, America Studios Y Zahias, vamos a ir Mano Jelteacuango, en Chicago Asi da tukuska, uzari da tukuska, nyuka rima saniti, mana mana ningika Amatek pamlaritsu, amatek mana nichu, sotiritu mikani, kayu yaiza mikani Kunasi, yuka davidu apasa, nyuka kuchitu kusasa Kuluminyo wamraka, uyangata ya tangi Sambartuli nyituka, mana wakatingachu Nyuka sumawamrita, kamta miku yakuni Nyuka nadidu samui, nyuka wankau se sumza Desde Chimorasa, Ecuador Cantando, para todos los carnavaleros Trabaja durmikane, ama ima manchaitzu Kukuinis katakusa, ima manai langa Ali karurandisu, ali huasi randisu Ya ya dios tamaña espa, sumak tamikusasu Yaitu dios, mayinini, saizuma huermita tuska manka Kapakmaki pimi churani, nyuka nchi kausay, nyuka nchi kuri Ima ya kikapitipis, ambasaki wangi Nyamirini, irakusami, kayisu watakana Keita Uyangi, y en ariol, González